Al menos 21 personas perdieron la vida este martes luego de que el autobús en el que viajaban se precipitara al embalse del Hongzong, en la provincia suroccidental china de Guizhou. En el percance también resultaron heridas otras 15 personas. El autobús transportaba estudiantes que se dirigían a realizar el examen de acceso a la universidad conocido como Gaokao. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. Gracias por ver el video.